Si estás interesado en todo lo que es el mundo de la clonación de voces, este video es para ti, ya que recientemente la aplicación Replay App ha dejado disponible una nueva pestaña en la cual podemos clonar voces de manera gratuita y totalmente ilimitada. Así que vamos a aprender esta nueva funcionalidad para clonar voces utilizando la herramienta Replay App de manera gratuita. Vamos a verlo. Para ello, ya debemos tener instalada la aplicación Replay. Vamos a abrir el icono desde nuestro escritorio. Fíjense que acá nos muestra un mensaje donde nos dice que tiene una nueva actualización. Si nosotros le damos que sí, él directamente va a comenzar a descargar esa nueva actualización, lo cual te recomiendo si es la primera vez que vas a actualizar la aplicación. Yo como ya lo hice, le voy a dar simplemente que no. Lo siguiente que vamos a ver es esta pequeña ventana donde nos muestra cada uno de los pasos para crear el modelo. El primer paso sería la bienvenida, el segundo System Requirements, el tercero seleccionar el audio y el cuarto crear un modelo. Vamos a hacer un clic en Next para ir viendo cada paso. Anteriormente solamente teníamos disponible lo de crear un cover. Ahora tenemos esta nueva pestaña llamada Train a Model, donde podemos ver que lo primero que tenemos que colocar es un nombre. Vamos a colocarle prueba. Luego acá sería el audio para el entrenamiento. Para esto ya debemos tener preparado una serie de audios que nos van a permitir entrenar el modelo. Para ello también he creado un video anterior en el cual te doy algunos tips para que esos audios con los cuales vamos a entrenar el modelo sean de una máxima calidad o de una calidad muy buena, lo cual va a permitir que nuestro modelo resultante también sea de calidad. Si no lo has visto, te lo dejo acá como sugerencia y también en la caja de descripción para que antes de entrenar tu modelo sigas esos pasos y verás que el resultado va a ser excelente. Si bien nos dice que podemos agregar el audio acá, también podemos grabarlo nosotros mismos. Esto quiere decir que podemos entrenar nuestra propia voz. Ahora vamos a buscar nuestro audio. Yo ya tengo uno por acá editado, que es de Shakira. Este dura unos tres minutos. Yo recomiendo que el audio por lo menos tenga cinco minutos, ya que al tratarse de un solo audio debemos intentar de que este audio que estemos proporcionando contenga todo el rango vocal de la persona o por lo menos que sea de bastante calidad para que lo tome el modelo y el resultado sea bueno. Ahí ya me tomo mi audio. En este caso también lo coloqué como formato WAV, que es el más recomendado. Vamos ahora a abrir acá los settings o la configuración. Y fíjense que una de las maravillas que trae esta herramienta es que tiene el auto epochs. Es decir, el mismo modelo va a determinar hasta qué punto es el mejor entrenamiento que puede tener este modelo. Si por ejemplo desactivamos esto, nosotros mismos podemos mover la cantidad de epochs. En este caso yo lo voy a dejar en automático para que el modelo no tenga sobreentrenamiento ni para que tampoco tenga falta de entrenamiento. Que la misma herramienta determine hasta qué punto ya debe parar. Lo siguiente es el Pre-Steam, que debemos seleccionarlo si el audio que estamos suministrando ya no tiene instrumentos. Porque además, lo potente de esta herramienta es que si por ejemplo subimos una canción que tenga instrumentos y no seleccionamos esto, la misma herramienta nos va a separar la voz y el instrumental. Y se va a quedar solamente con la voz. Pero en mi caso, el track que yo suministré o la canción que yo suministré ya tiene los instrumentos removidos. Entonces yo lo voy a seleccionar. Luego nos hace la aclaración del Render Device, que en mi caso me toma directamente CPU porque yo no tengo ninguna tarjeta de memoria instalada o tarjeta de video de GPU. Fíjense que solo admite tarjetas NVIDIA GPUs. Así que una de las características para que esto funcione de mejor manera es utilizar el GPU. Sin embargo, yo he hecho un montón de covers sin necesidad de ningún GPU. Solamente utilizando la herramienta directamente con la potencia de mi computadora. Que es el mismo caso que voy a aplicar ahora. Y luego el Microphone Input podemos seleccionar si tenemos más de un micrófono instalado en nuestra computadora en el caso de que vayamos a utilizar la opción de Record Your Own. Para este caso va a quedar inutilizado ya que no vamos a utilizar esta funcionalidad. Y ya lo que nos queda es crear modelo. Ahí ya pone el modelo en la cola. Fíjense que acá, en la parte izquierda, ya nos va contando qué paso está haciendo. En este caso dice Training Model. Así que vamos a dejarlo allí y vamos a esperar un rato a ver qué tal resulta. Y para hacer este tutorial un poco más corto, voy a cancelar este entrenamiento. Entonces lo que voy a hacer ahora es desactivar el Auto Epox. Ahí por defecto nos coloca 200, yo le voy a colocar 10. De manera a hacer este entrenamiento lo más rápido posible y poderles mostrar todo el proceso completo. Esto lo dejo igual y le doy un clic a crear modelo. Ahí de nuevo me lo coloca en proceso. Y vamos a esperar. Y luego de un buen rato de espera, ya ha culminado lo que es el entrenamiento. Y posteriormente nos abre una pestaña que se llama Models. Y cuando entramos allí, nos muestra nuestras dos pruebas. La primera que habíamos cancelado y la segunda que sí se completó. Si hacemos un clic en ella, podemos ver los detalles. Fíjense que nos dice que inició a las 19.11 y lo completó a las 21.42. Y viendo esto, puedo decir que el entrenamiento es bastante lento. Ya que le colocamos solamente 10 Epox. Y fíjense todo el tiempo que tardó. Dos horas y media. Esto lo que quiere decir es que entrenando el modelo o utilizando esta herramienta. Sin un GPU o sin una tarjeta NVIDIA. Nuestro entrenamiento va a ser bastante lento. Generalmente un buen entrenamiento es a partir de 300 Epox. Entonces si tardó dos horas y media en completar 10 Epox. Imagínense si le colocamos 300. Por lo cual esta función de entrenar voces sin una tarjeta GPU, para mí no es la ideal. Podemos utilizar ya los modelos que veníamos utilizando antes, que son los ficheros de Google Collab. Que si no sabes a qué me refiero, acá te dejo los videos en los cuales te enseño cómo utilizarlos y cómo generar tus propios modelos. Ahora bien, si por ejemplo queremos crear una canción o un cover con este modelo que acabamos de entrenar, vamos a hacer un clic acá en New Song. Luego nos venimos acá a crear nuevo iCover. Y si buscamos acá, escribimos prueba. Fíjense que ahí está nuestro modelo. Lo seleccionamos y hacemos el resto del proceso que ya les he explicado en este video. Donde con detalle les explico paso a paso cómo utilizar esta parte de la aplicación. Vayan a verlo si quieren completar todo lo que es la funcionalidad de hacer covers. Y volviendo a Train Model, pero utilizando nuestro propio récord, vamos a hacer un clic acá. Y fíjense que ahí nos empieza a grabar todo lo que es nuestra conversación o todo lo que estemos haciendo. Si por ejemplo es un cover musical, deberías empezar a cantar en esta parte. Y si es un cover de voz hablada, es simplemente conversar, leer un texto. Recuerda que esto debe tener una duración bastante considerable para que el modelo quede correcto. Pero lo bueno de esto es que no necesitas de incluir ningún audio. Simplemente te pones a hablar, lees un texto, lees algún libro, algo que tengas escrito. Y ya la herramienta va a ir capturando todos los detalles de tu voz para crear el modelo. Suponiendo que lo que queremos grabar es esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. Puedes seguir conversando, puedes seguir hablando, leyendo todo lo que tengas preparado para hacer lo que es el modelo. Una vez culminado, lo guardas. Y fíjate que ya aparece. Acá como una grabación. En lugar de aparecer la canción, aparece como una grabación. Y también aparece la ruta en la cual está grabada esta conversación o este audio. Lo siguiente que debes hacer es los mismos settings anteriores. Colocar las epochs. Colocar esto seleccionado. Y simplemente crear modelos. Ya que va a estar tomando ese audio que ya grabamos. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a dejarnos un like. Y por supuesto te invito también a suscribirte para seguir aprendiendo juntos acerca de la tecnología. Y sobre todo, el mundo de la inteligencia artificial. Sin más que agregar, me despido. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!